Me llamo Miriam y tengo 21 años y soy de Alemania. Familia Grosol se ha distinguido por hacer una investigación en cuanto a la nutrición y todo el cuidado de la naturaleza. Queremos que toda la gente consuma alimentos sanos y enseñarles a que en cualquier parte, en cualquier espacio se puede cultivar sano. Bueno, nosotros tenemos un vínculo con la universidad ya hace muchos años, hace incluso más de cuatro años. Hemos recibido pasantes de las diferentes áreas, tanto administración como ingeniería industrial. Para nosotros ha sido muy especial porque con las personas que hemos trabajado han sido personas muy dóciles para aprender y han sido personas que han aportado de sus conocimientos y de su experiencia también han aportado a la empresa. Ha sido una experiencia muy buena desde todo punto de vista. La experiencia ha sido supremamente positiva para la organización porque en la unión de esfuerzos sacamos cosas adelante y no solamente para la universidad y para los estudiantes como tal que han participado de los proyectos de la empresa. Ha sido valioso su pasar por la organización y conocer los procesos y aprender de ellos y también potencializarse como profesional, sino para nosotros en esa mecánica que tienen dual dentro de la universidad que permiten que el estudiante aprenda y luego aplique su conocimiento dentro de la organización, pues es muy importante porque digamos que es el conocimiento aplicado de inmediato. Aquí cultivamos plátano, banano, naranja, mandarina, aguacate, papayas, limón mandarino, lulo, fresas, muchas otras cosas en pequeña escala. En mi casa también tenemos una granja de las manzanas y por eso me interesa la agricultura mucho y también en mi estudio tengo el aspecto de agricultura y por eso una granja para mí es perfecta. La experiencia con Miran ha sido muy bella porque es traer obviamente toda su cultura, su conocimiento y cómo lo ha aplicado ella en su región, traerla obviamente al campo Quindío, al campo Armenia o digamos lo que nosotros trabajamos particularmente. Entonces es como nos nutrimos de otros saberes distintos y cómo podemos complementar lo que ya sabemos acá con lo que ellos saben de allá. Son muchas cosas que yo hago aquí y me gusta el trabajo aquí en la granja. Para mí es algo completamente nuevo que todas las plantas son en una sola parte como aquí pero en Alemania tenemos muchos monocultivos o una granja de manzanas, una granja del maíz o una granja con animales pero no es muchas cosas o muchas plantas, frutas, verduras, animales como aquí en esta granja. Para ella fue especial venir acá y ver que sí se puede y ver todo lo que hacemos acá en un área de tres hectáreas. Es muy importante que conozca también otros países y Colombia es un país muy interesante para conocer. Gracias. 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 Gracias.